¡Que van la raza de Hermosillo! ¿Cómo están? Soy Manuel Ballesteros Y aquí estoy para ver si se acuerdan de esto de la tatahuila Vamos a hacer un tatahuila challenge A ver que les parece ¡Hey! La tatahuila La tatahuila A las 11 por el 12 antes de la comida